La leyenda urbana cuenta que el misterioso pueblo lavanda tiene en su tonada un mensaje que solo puede ser captado en su versión japonesa de Game Boy. Según cuentan, los niños menores de 14 años pueden escuchar en esta versión pequeños murmullos producidos por la bitonalidad de la melodía, que son captados por sensibilidad de oídos, los cuales conducirían a los oyentes a actos suicidas. La canción en sí ya es bastante terrorífica, se trata ni más ni menos del pueblo donde mueren los Pokémon. Solo falta recordar el caso de la madre de Kubone, pero ¿cómo es que sabemos esto? En 1996 en Japón se registraron muchos suicidios de niños, todos tenían algo en común, poseían el juego de Pokémon. Los síntomas eran irritabilidad, acompañada de insomnio, adicción al juego y en muchos casos sangrado de nariz. Luego de todo esto, los niños sufrían de depresión como todos saben, es raro tener depresión a esa edad. Y por último, este mismo estado psicológico los llevaba al suicidio. Los investigadores encontraron algo más, revisaron el juego y al parecer los chicos habían llegado solo hasta el pueblo Lavanda, razón por la cual se ordenó a Game Freak arreglar la canción en las versiones del resto del mundo y en las restantes en Japón. No se volvieron a saber sobre casos de suicidio desde entonces. Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.